Del Señor nuestro Dios, es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos Nosotros somos su creación Hechos a su imagen y semejanza Somos totalmente dependientes de él, oh man Oye, hoy, mañana, siempre Por los siglos de los siglos Ayer, hoy, mañana, siempre Por los siglos de los siglos En él no hay variación ni sombra de mudanza No hay fluctuación en su balanza La humanidad sigue presa en su ignorancia La sangre del cordero es el precio de nuestra fianza Tengo el privilegio inmensurable De anunciar el evangelio de forma responsable Trataré de ser amable Sin adaptar el mensaje del Dios inadaptable Cristo es el camino al Padre El fundamento de nuestra fe Yo nunca dejaré de seguirlo Nunca me avergonzaré Jamal La humanidad le ha dado la espalda a su creador Muchos por ignorancia Otros por soberbia Estamos viviendo el tiempo de Mateo 10 y Mateo 24 Padres contra sus hijos Hijos contra sus padres Es el tiempo de los falsos cristos y los falsos profetas Un tiempo en el que aún los escogidos Pueden ser engañados Profetas falsos, palabras engañosas Cambian el mensaje para las masas ansiosas El hombre sublevado ignora su destino Mas siempre será dependiente del Dios divino Fuera de él todo es vano, pasajero y fugaz No perteneces a este mundo, quítate el antifaz Del más que suficiente el mundo necesita más Su camino es el estrecho que conduce a la paz Conocemos la verdad Que nos dio la libertad Alzaremos nuestra antocha en medio de la oscuridad Porque el mundo necesita más Porque el reino nos demanda más Hoy revolucionaremos a toda la humanidad Por cuanto todos pecamos Ninguno merece su gracia Pero su misericordia se extiende para alcanzarlo De tal manera vos amó Que ha dado a su único hijo Y el que cree en el hijo no se perderá Sino que tendrá vida eterna Yeshua es el camino a la verdad y la vida Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Jesús es la piedra angular Él es la base y el fundamento de nuestra fe Jesús es la base y el dimensionado Sí Él es la base y el